Premiamos los mejores emprendimientos del municipio de Palmira, estamos muy contentos de ver tantas ideas, de ver que tenemos una población muy creativa, muy emprendedora, muy hecha para adelante. Vemos que ya hay empresarios, eso es aportarle al crecimiento de la ciudad y yo creo que no me queda sino agradecerle, porque si todos aportáramos nos iría mejor. Bueno, inicié el proceso con el diplomado de emprendimiento, la verdad es una herramienta bastante importante para todos los emprendedores y este tipo de eventos lo que hace es desarrollar la sociedad porque el emprendimiento es eso, es el desarrollo, el motor de cualquier sociedad. Maravilloso, es una experiencia única, recomendable para las personas que apenas están emprendiendo y que quieren tener esta misma oportunidad, si se puede, hay que trabajar, hay que ser constantes, hay que ser disciplinados, pero se puede. Da gusto saber que hay un alcalde, que hay una alcaldía, que hay una red de entidades que están apoyando el emprendimiento. Por Palmira, vale la pena ayudar.